En un carro de olvido antes de la aclarar de una estación del tiempo decidido a rodar Un rún se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad A los tres días carta con letra de coral me dice que su viaje se larga más y más se va de Antofagasta sin dar una señal y cuenta una aventura que pasa de letrear Ay, 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 de mí Al medio de un gentío que tuvo que afrontar